¿Cuáles son las dos esferas virtuales que flotan en el espacio y atraviesan el edificio? Bueno, la obra esta son dos esferas virtuales que flotan en el espacio y atraviesan el edificio. Una de ellas está medio afuera, medio adentro del edificio y una está entre el arriba y el abajo, entre la planta baja y el primer piso. Y a medida que tocan, atraviesan las paredes, el piso y se encuentran con superficies sólidas, las van tiñendo, digamos. Se materializan como superficies planas. Entonces es una gran esfera que va siendo cortada por los planos del edificio y va generando los diferentes círculos que son las secciones de esa esfera. Yo en general veo estas obras como obras bastante formales inicialmente. O sea, es una forma geométrica, es el negro sobre blanco o sobre fondo, hay una figura en fondo. Es una discusión bastante del dibujo y bastante formal. Pero van apareciendo ahí capas que la da, por ejemplo, ese negro mate y la idea de un agujero negro, la idea de esos cuerpos celestes que flotan. Y a esto se suma el título, que es Ausencia, y que yo se lo doy un poco como una invitación a otras líneas que puedan salir a partir de ahí. Entonces uno se puede encontrar desde la ausencia en el agujero negro, donde las cosas desaparecen, hasta ausencias mucho más grandes, ausencias históricas, ausencias afectivas, ausencias de todos los tipos y muchas que yo ni quiero definir porque me parece que ahí hay un espacio para la imaginación, para el que se pueda perder adentro de ese agujero negro. Es la ausencia de lo que del edificio desaparece dentro de ese agujero negro. Hay una cosa de ese negro mate que se va tragando, se traga la pared, se traga el piso. Todo se vuelve homogéneo, se junta. Es como si el vidrio, la pared opaca, el piso se volvieran del mismo material y se volvieran invisibles. Entonces ahí hay esa ausencia incluso de la materia.